sean bienvenidos a un vídeo más hoy conoce la línea de lavado para tu hogar eficiente y con la mejor calidad en marca indurama lavadora automática indurama de 16 kilos vamos con las especificaciones técnicas carga superior 16 kilos disponible en croma tapa de vidrio transparente con ralentizador tecnología anti enredo dispensador multiuso suavizante detergente y blanqueador reutilización de agua cuatro niveles de agua tres opciones de temperatura frío tibio y caliente el interior es un tambor de acero inoxidable con diseño tipo diamante filtro atrapa pelusas y atrapa monedas las funciones lavado inteligente sistema fusi temporizador digital bloqueo de panel de funciones alarma de error 16 programas de lavado normal jeans mixto ropa blanca ropa oscura zapatos pesado sintético ropa de bebé delicado sábanas toallas enjuague centrifugado remojo limpieza de tina y rápido las dimensiones del producto son alto 106 centímetros ancho 60.1 centímetros profundidad 61 1 punto centímetros una lavadora muy útil y sobre todo que te ofrece tres años de garantía en lo que es el panel y el motor una lavadora súper económica y una de las más vendidas aquí en el ecuador también te viene con un protector en la parte de abajo para que no se te metan algún animalito hacerte destrozos no te olvides que la garantía es panel y el motor es una lavadora que consume muy poca energía así como podemos apreciar en el papel amarillo es una lavadora muy ahorradora de energía cómprala ya